¿Qué tal de gente en YouTube? Hay una derecha que conecta, me han dicho, la Tinder. Estuve un año, empecé cuando estuve 15 o 16 años, que mi tía me recomendó Tinder, después, Bumble, Maduro. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, chicas, hoy en día usan la aplicación Tinder para aumentar sus seguidores en Instagram. Otras te dicen, no tengo habilitado los mensajes o no uso la aplicación. O no te dicen, seguíme en Instagram, epa no, para tener mayoría de seguidores en Instagram y no tener en boda. El Bumble, pasa lo mismo, no encuentro ninguna chica. En un vagón igual, encuentras alguna que pones su Instagram para tener mayoría de seguidores en Instagram. Otra te dicen, no uso la aplicación, para que tengas una cuenta ahí sin no usar la aplicación. Y me queda mola. A mi me pasa lo mismo. Bien, quisiera en comentarios que me dejaran si ustedes conocen alguna chica, un consejo para encontrar alguna chica o para tener una novia en Samaritian. Porque esto me pasó en un día en Burlesqueys. Fue porque no pienso. Y le dije a mi tío que yo ya me había instalado Tinder, que lo había hecho hace una banda. Y que lo había puesto en modo bisexual. Y me siguió un gay, cosas así. Una mamá. Una mina. Un tío, no me acuerdo. Después pasé a heterosexual. Y después de ahí me llegó una que estaba embarazada. Que tenía un hijo que terminamos peleando. Pero después me empezaron a llegar muchas que tenía cuenta en Instagram. Y cuenta en la misma aplicación, pero para subir desde el seguido recién yo en Instagram. Cosa que yo, si no quiera, quiero charlar y encontrar una conexión. Y hoy en día no encuentro una novia. Además, le pedí consejos a Pablo que hacer en San Valentín mejor mantener tu cabeza centrada en otra cosa. Y mejor estar soltera que mal acompañado. Capaz de que tengas razón, pero yo no sigo para quedar solo. Porque yo soy medio inútil. Hay que reconocerlo. Yo soy medio inútil. Me piden una cosa y después al toque me olvido. O hago macanas. Yo no sigo para eso. Eh... Me había instalado Happen. Tampoco me sirvió de mucho. Porque al toque tuve un par. Pero ninguna me dio conversación. Tuve que encitar a la bomber. Había una. Esa una tenía siendo media... Esquiseada. Media loca. Eh... Y hoy en día no tengo ni bomber, ni Tinder, ni nada por el estilo. Porque... Para que si... Si encontras que la mayoría... Eh... Usa... Usa Tinder. Y usa... Madhu y bomber. Para aumentar sus seguidores en Instagram. Y no... Y no lo usan como... ¿Verdad? Verdaderamente... Es la aplicación. Una aplicación para encontrar... Ya sea un amigo. O un novio. O tener una cita... Eh... Casual. Porque... Para eso se hizo... Eh... La aplicación... Tinder. Umbel. Y Badoo. Para tener... Ya sea amigo. Laburo. Eh... Una cita casual. O una pareja. No para... Aumentar tu seguidores en Instagram. Pero... Ahí está. Libertad. No hay más que sí. Y... No. Si pueden comentar y me pueden dejar... Alguna... Pista o algo que pueda usar para... Para que me hable en alguna chica en... En Madhu, en Molden. O en Tinder. Porque... Esas... 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 Esas tres aplicaciones las desinstalé. Y... Y... Busco eso... Es un... Tito para hablar... Normal. Y... Nada. Nada. Y... Pues... Eh... Mi madre, eh... Se dio cuenta que yo no salgo nunca de casa. Nunca de casa. Nunca de casa. La hipertensión me agarró estando en pandemia en 2020, estamos en pandemia en la era Ernesto Fernández, que nos teníamos que vacunar por tandas, a mi me agarró la hipertensión y bueno, como he terminado así, medicado y todo eso. Como decía, en esa malintima agarró depresión, empiezo a llorar recordando que algo me dejó por un chabón, por la distancia, que lo pesqué pensándose con otro, que me dejó plantado en una posible cita que íbamos a tener, que los insultos que tuve acá, la locura que me hicieron en la escuela de las flores, y me hace recordar, yo me pongo a llorar, me agarro depresión, quiero morir, quiero ver a mi padre, porque mi distinto padre era policía, trabajaba para la poli, para limpiar la calle de criminales, un montón de cosas, pero bueno, espero que si me pueden dejar consejos para encontrar alguna novia en Tinder, Google y Google, se lo agradecería mucho, porque no hay ninguna que quiera hablarme, pues supongo que tení para encontrar alguna que otra, y nada, yo lo que busco es eso, encontrar a mi novia, tener una familia, casarme, tener hijos, y dependiciar muy poquito, y hoy en día están buscando laburo, en 11, en barrio 11, había un montón de negocios buscando, trabajadores que te piden currículum, el DNI, y no sé qué más, y había uno que cobra 5.000 o algo así, no me acuerdo, pero la mano viene muy mal, me enojé comerlo porque es un pelotudo a la torta, es un pelotudo a la torta, no sabe lo que está pasando, o sea, cree que es un viva la joda, y no es así en la historia, pero bueno, espero que esos 89 seguidores, que son masculinos, me ayuden a encontrar alguna pareja, me den comentarios, y me ayuden a encontrar una novia, y nada, volver a hablar con Pablo Villanayor, a ver si me da algún otro concepto, para encontrar una novia, en aplicaciones, y bueno, que, ah, decía que los molinetes no andan, que hay pintadas en las sillas, el escudo independiente tiene ticos de River, los baños están mal, y hay alguno que se encarga de eso, que tiene esta salud delicada, que tendría que encararse de eso, que está a la salud delicada, a deuda de la América, lo va a usar a, lo va a decir al grupo Pachuca, que no le pague lo de Barreto, que no le de esos 500.000 millones de dólares por Barreto, que para el 100% Barreto, que tampoco le de, el dinero de este cumpleaño al tigre, que le junte todo eso, y pague el grupo, el mismo grupo Pachuca a la América, que no sé si lo va a hacer o no, el grupo Pachuca, porque sé que Pachuca le debe a la América, eso es verdad, pero no sé si el grupo Pachuca en sí, va a hacer de intermediario en pagarle la deuda a la América, pero no sé si la América va a querer eso, porque sé que la América va a querer que le pague el propio club, el deudor, que es independiente, y luego el grupo Pachuca, y me parece que está tratado de pies y manos, independiente y tratado de pies y manos, con lo de la América, con lo de, que también se pactó lo de Cázares, en el TAC también, tal vez que pone dinero, ya ha habido nuevos embargos, el ex médico en no sé qué, 57 mil mil dólares, no pienso, una morrada, y bueno, espero que me ayudes contra el nombre, en Bomber, en Tinder, en Maduro, y bueno, saluditos a la gente de Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido, Argentina, y a todas esas personas que me siguen, besitos en el agujero negro, y nos estaremos hablando próximamente.